Bien, nos encontramos aquí en el quincho de Club Colonial, al término del partido entre Colonial y Sport que se jugó en la Ciudad de Salto, el viaje, un poco con Matías, el presidente, y con Iván Reyes, el técnico de este Colonial que ha hecho historia. Matías, Iván, entiendo por ahí la bronca que debe sentir, lo hemos dicho en el comentario, en la transmisión, más que nada la bronca que siente el hincha común de Colonial, la dirigencia y el cuerpo técnico, y los jugadores también, por haber podido llegar hasta aquí y saber que te faltó un pasito, nada más. Sí, por supuesto, por supuesto que uno todavía tiene bronca. Está el técnico para hablar de lo futbolístico, pero yo vivo esto como un hincha más del club, por ahí no tanto como un dirigente, pero bueno, con la satisfacción de haber llegado, como vos dijiste, donde llegamos, creo que es cierto, y repetimos en todas las notas que esto es histórico. Bueno, un poco pena por los chicos, pero una satisfacción también de habernos venido de Salto sabiendo que hicimos el mejor papel que podíamos haber hecho. que el agente de Salto termine aplaudiendo al gran equipo de Colonial, al cuerpo técnico cuando terminó el partido, porque fue un partido que termina 2 a 2 en una cancha colmada, una cancha colmada por Sport de Salto y con mucho tiempo en la pelota jugada en el campo de ellos. Entonces, eso es lo único que digo de los futbolísticos. Eso se notó y eso le dio la satisfacción a la gente de Colonial que los chicos estaban dando todo, dieron todo. Nos faltó un chorrito. El fútbol tiene esto. El fútbol, algunos lo pueden catalogar de injusto, otros de... Pero bueno, tiene esta injusticia el fútbol. Por eso es tan lindo también, ¿no? Pero creo que más allá de la injusticia del partido, de los minutos, creo que hay una satisfacción por el deber cumplido. Siempre lo digo, no te olvides que entramos con toda la humildad nosotros en este campeonato y llegamos a jugar a la final. Y ya tenemos llamado al Consejo Federal. Después daremos los puntos y las notas que tengamos que dar. Pero Colonial ha hecho, como vos bien dijiste, historia. Y yo estoy eternamente agradecido a los jugadores, a los colaboradores y por supuesto a Corpo Técnico y a mi amigo que está enfrente, que es un gran técnico, ha demostrado ser un gran técnico en todas las canchas. Por último, te digo, hoy venía manejando recién y venía pensando en una cosa. Cuatro años, cuatro finales jugó Colonial. 2014, 2015, 2016 de la mano de Iván, que salió campeón de campeonato local. Y jugar en el 2017 y todavía no llegamos al final, ¿no? Estamos en cuatro o cinco meses en el 2017 y ya jugamos una final de Federal C. Así que mirá todo lo que le espera Colonial para adelante, un montón. Matías, la última, por tu parte. Lo que yo por ahí remarcaba durante el partido, cómo se fue dando, y más que nada en el comentario final, más allá de la bronca con la que uno se ha venido, este partido Colonial, institución, no tiene que tomar como una bisagra. No deberá quedarse nada más con el jugar el torneo local o el torneo de la Alianza, sino ya empezar a mirar más a, si cabe bien la palabra, a lo grande, una bisagra en lo deportivo, en lo institucional, y con la cabeza puesta también, como bien lo marcás por ahí, en otro torneo federal como es el Federal B. Por supuesto, por supuesto, y para muchos que por ahí opinan sin saber de Colonial. Colonial no llega por casualidad a las instancias que llega. Colonial llega porque además del gran equipo, además del gran cuerpo técnico, tiene una dirigencia seria, una dirigencia que también tiene bronca, que en algún momento hay que hablar, porque no todos los dirigentes del fútbol de las ligas locales están a la altura de las circunstancias. Nosotros venimos con una carga de partido que no nos correspondía. Entonces cuando vos entendés que los dirigentes nuestros, algunos, no todos, no todos, algunos, no estuvieron a la altura de las circunstancias, no nos supieron comprender, no nos supieron acompañar, que nosotros lo hubiésemos hecho de otra manera. Cualquier otro club, a cualquier otro club yo lo hubiese acompañado, como lo hicimos el año pasado con un club de Colon. A nosotros de verdad, y esa es la bronca que tengo, muchos no nos acompañaron. Y más aún cuando vos te enterás que la liga es alto en reconocimiento a Sport, por haber tenido el partido de la final, le dio la semana libre. A nosotros nadie nos dio la semana libre. Ni semana, ni ninguna... De acá para atrás, tengo que decir que fue una lucha el haber podido sostener los dos campeonatos. Pero que a nadie le quepa ninguna duda que nosotros no bajamos los brazos. Primero, como dijiste vos, bien profesionalmente vamos a seguir para adelante. Vamos a ver y vamos a hacer el esfuerzo que podamos, porque aparte no es una cosa que estoy diciendo yo, sino una cosa que ya habló la dirigencia de Colonial en la semana anterior a este partido. Y que vamos a seguir cumpliendo con el campeonato local, y por supuesto que vamos a volver a ser protagonistas, no me cabe duda. Quedate tranquilo que, o sea, por parte de la gente, del hincha, del que acompaña siempre, sinceramente está realmente conforme con la dirigencia, con el cuerpo técnico, y con estos jóvenes que tiene Colonial, con tres o cuatro que por ahí se pueden llamar como refuerzos, pero que la mayoría son de la cantera del club. Exactamente. Siempre lo remarcamos. La satisfacción más grande que tenemos, tener siete, ocho, nueve jugadores dentro de la cancha, jugar partidos importantísimos, y que esos siete, ocho, nueve jugadores sean del club Colonial. Por eso el colo es grande y por eso llegó acá. No hay casualidades, y ustedes saben bien que en el fútbol no hay casualidades. Hay cosas que se dan porque se trabaja para eso. Y nosotros vamos a seguir trabajando para que Colonial siga siempre en un escalón más. siempre podamos subir un peldaño más, sin soberbia, con total humildad, sin llevar por delante a nadie, respetando todos los reglamentos que tengamos que respetar, pero siempre con la convicción de que vamos a dar más. Vamos a dar más, quédense tranquilos que vamos a dar más. Bueno, no tenemos el estamo más y muchísimas gracias por todos. No, gracias a ustedes, aparte por el acompañamiento de todo este campeonato que nos han acompañado y seguramente nos van a seguir acompañando porque esto sigue, así que agradecerle a ustedes todo esto. Muy bien.